hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de World of War 6 hoy os traigo una preview de lo que es va a ser el nuevo crucero premium de tier 7 el uss boys que es el que yo en su día en su día hace ya un tiempo hice una preview de un crucero que posiblemente iban a meter o que iban a meter que sé que era una rama nueva que pondrían que era de argentina el crucero que era el 9 de octubre vale el ara 9 de octubre creo que era así bueno pues el ara 9 de octubre es este barco que por lo que leí también iban a ponerlo o sea en principio iba a ser iba a entrar con el nombre del uss boys para qué para testearlo y con el tiempo pues seguramente le cambiaría ya la nomenclatura a este barco de cambiar el nombre y tal y lo pondrían como un crucero argentino premium de tier 7 que se llamaría se supone llamaría el ara 9 de octubre vale bueno pues este es aquí lo tenemos ya está aquí para probarlo como digo es una preview cuidado el barco no está yo lo tengo para jugarlo pero por lo menos para que lo veáis un poquito y veamos las características de este uss boys que como veis era un crucero ligero de la clase brooklyn exactamente o sea igual que o sea de hecho el 9 de octubre creo que se llamaba era un clase brooklyn vale y su batería principal estaba formada por 15 camas por 15 cañones con una gran cadencia de tiro y en la década de los 40 el crucero recibió muchos cañones antiaéreo automático vale pues vamos a verlo vale vale work in progress eh cuidado veis aquí lo tenéis este es el uss boys el clase brooklyn perdón que por lo que yo vi y lo que os enseñé que la otra vez eran fotos todavía el barco no estaba puesto vale es un este creo que va a ser el el primer crucero de argentino vale que van a poner en el juego con el nombre de 9 de creo que era 9 de julio estoy diciendo 9 de octubre pero ya no sé si el 9 de octubre 9 de julio no me acuerdo ahora exactamente del barco que o sea el nombre yo sé que era una fecha y ya os digo y aquí lo tenéis el uss boys que os fijáis 15 cañones triples o sea 15 cañones triples los cojones madre mía tuviera 15 cañones triples eso esto eran las bestias 5 cañones triples perdón o sea de 5 torretas o sea 15 cañonacos y si os fijáis lleva está fijando de aquí y lleva la disposición parecía bueno parecía no igual que el mioco japonés solo que el mioco lo lleva o sea los cañones son iguales las torretas solo que el mioco lo lleva dobles vale y este lo lleva triples o sea cuidadín vale pero lleva la disposición de las torretas es igual o sea lleva aquí alante 3 2 hacia adelante y una hacia atrás que lleva los mismos a la misma disposición de cañones que lo que es el mioco japonés vale y bueno y ya está vale el barco vamos a ver un poquito las características para que veáis un poco el barco porque a ver qué tal puede ser y bueno y como digo ahora mismo el nombre es boys vale pero por lo que yo tengo entendido después cuando se testé este barco este barco se iba a testear con este nombre y después cuando ya esté todo listo creo que le cambiarán el nombre la bandera básicamente eso el nombre la bandera porque el barco sigue siendo el mismo vale o sea que básicamente este será el seguramente el crucero argentino este que os he comentado vale bueno vamos a ver 33 300 bueno tiene bastante más vida que bueno y bastante buen blindaje 165 milímetros vamos a ver por lo que se ve los cañones están bastante más más blindados que claro también verdad que es premium entonces algo tiene que tener pero si os fijáis sigue teniendo mucho 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 azul eso es lo malo el azul el azul es malo en los barcos el azul es malo pero bueno lo bueno que tiene son que las torretas están bastante bien blindadas entonces en este aspecto va a ser más difícil de lo que viene a ser inutilizados vale bueno vamos a ver vamos a hacer aquí vamos a ver lo interesante que es de aquí para abajo aparte bueno la vida y la verdad venga a ver son 13,6 tiene menos alcance todavía que lol madre mía 13,6 y lo que estoy viendo aquí a no ser que le pongan alguna mejora de alcance como yo espero que este no sea el alcance definitivo de este barco también es verdad que es work in progress o sea están probándolo pero como este sea el alcance definitivo de este barco 13,6 madre mía chaval para tu arrimarte a alguien a 14 kilómetros en un tier 7 cuidado esto espero que lo cambien porque como no va a estar la cosa mal y bueno vamos a ver un poquito la principal la batería principal cañones de fuego rápido no me lo puedo creer yo me esperaba mira 2200 con un 12% la explosiva y la ap 3200 de ap con un alcance de 13,6 no me lo puedo creer además no me puedo creer que diga de fuego rápido cañones de fuego rápido y lo pongan a 10 segundos cuando el el cleveland vale lleva el mismo el mismo calibre y lo han puesto a 6,5 aparte que el cleveland tiene un alcance básico de base bastante más largo también es verdad que es tier 8 pero vamos a ver qué quiere te diga 10 segundos mira lo que sé el 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 mogami lleva 15 cañones también como éste vale y el vivo calibre creo que son 7 segundos y medio por ahí o sea no me digas que es una recarga rápida cuando le pone a un cañón de 152 milímetros 10 segundos eso es rápido ni de coña vamos no y a más 12 por ciento incendio con 2200 daño de explosiva y 3200 de perforantes que bueno también deciros que es verdad que es work in progress o sea está testeando y tal que esto estos estos datos pueden variar bueno pueden yo creo que no sólo que puedan yo creo que deberían de cambiar porque hombre un barco previo tiene 7 con estas características yo lo estoy viendo muy vale muy mal 13,6 a 10 segundos no 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 lo acabo de ver defensa antiaérea 50 bueno para un tier 7 claro bueno no está mal un 50 de antiaérea bueno podría ser peor maniurabilidad 30 nudos encima es que estamos viendo que los cruceros equivalentes americanos tier 7 tier 6 tier 8 van todos a 32 nudos o sea encima son dos nudos más lentos no sé no 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 y ocultamiento mira esto sí 11,8 tienen muy buen ocultamiento esto sí el ocultamiento es lo mejorcito que tiene este barco pero como digo lo que estoy viendo no 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 me acaba de convencer nada esperemos que hombre este barco lo suyo o sea para que fuera competitivo este barco o sea para que estuviera a la altura de 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 otros tier 7 y tal lo primero que tengan que hacer es cambiarle lo bueno y y lo hemos visto lo que es el giro de torreta que eso no lo estamos viendo pero que como sea como todos los americanos encima seguramente será muy lento girando torreta bueno pero como eso todavía no lo podemos ver vamos a hablar de lo que hemos visto este barco para que fuera competitivo para mi gusto lo primero que había que hacer es bajarle la velocidad de disparo vale o sea de 10 segundos este barco para que fuera competitivo habría que bajárselo como mínimo como mínimo a 8 y ahí ya empezaríamos a hablar de un barco que es cañonero porque no me diga a mí que 150 milímetros cada 10 segundos es tiro rápido y me puede decir joder pero es que lleva 15 cañones si pero es que el mogami también lleva esos mismos 15 cañones y para cada 7 segundos y medio o 8 creo vale no bueno también es verdad que el mogami un tier 8 pero bueno un tier 7 y premium o sea no le veo tanta diferencia vale entonces no veo excusa para ponerle a un 150 milímetros ponerle 10 segundos de disparo en fin eso es una cosa que yo para para que fuera más competitivo le haría ¿vale? bajarle la velocidad de disparo y otra cosa que le haría es subirle la velocidad del barco o sea 30 nudos what the fuck cuando el Cleveland son 32 el New Orleans creo que anda por ahí bueno vamos a ver mira el New Orleans que lo tengo por aquí 32 y medio mirad el Cleveland que lo tengo por aquí 32 y medio y el Pensacola de tier 6 que se supone que es inferior 32 y medio aquí lo tenéis o sea no no me vale no me vale que me digas no 30 nudos no es factible ¿vale? y bueno y mirad voy a hacer la comparativa mira que además lo tengo aquí mira el mogami vamos a ver el artillería bueno el mogami son 34 nudos y medio te digo nada pero bueno el mogami porque le tengo también sacado aquí el tema mira artillería el mogami son de bueno digo de 152 son de 155 o sea tiene más calibre el mogami todavía que el boys y dispara cada 10 segundos y tiene más calibre o sea no 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 me vale ¿vale? no me vale son 10 segundos y tiene más calibre es que si tú ves por ejemplo bueno es verdad que son de por ejemplo vamos a compararlo es verdad que son de tier 8 ¿vale? pero son el mismo calibre mira por ejemplo el chapager 152 milímetros ¿vale? tiene el mismo calibre si es verdad que lleva 3 cañones menos pero mirad 8 segundos bueno el Cleveland el Cleveland es una tontería miradlo pero bueno mira 152 milímetros 6,5 segundos o sea no 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 es factible entonces para que el boys para que el boys para que el boys fuera competitivo ¿vale? como digo ya ya os digo y después la velocidad si os fijáis todos 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 los barcos de de su más o menos misma categoría van a 32 nudos y medio ¿vale? y este va a 30 o sea son parece que hay una tontería pero dos nudos y medio cojones en una partida larga dos nudos y medio es la diferencia entre que te untan o no y puedas huir de alguien o no pero bueno como digo es work in progress es es están trabajando en él lo están testeando y bueno como digo las cosas pueden cambiar esperemos quitando eso pues bueno es un buen barco 15 cañones joder son un montón de cañones es otro crucero tipo Mogami de los que más cañones tiene y bueno y después la cosa que tiene es esa que el día que lo pongan en como argentino pues cojones pues todo a todo vosotros argentino como dije en su día cuando cuando hice la la preview de la noticia aquella el adelanto del crucero argentino pues joder ya quisiera yo que lo pusiera algún día un barco de mi país ¿vale? y yo que sé y yo te digo una cosa por muy malo que fuera yo me lo pillaba pues sí ¿por qué? porque me gusta a mí esas cositas ¿vale? y nada pues hasta aquí esta preview del USS Boys que si Dios quiere y no pasa nada ¿vale? será el futuro ara 9 de octubre o 9 de julio 9 de julio creo que es sí tengo mis dudas pero bueno 9 de julio creo que era o sí y bueno y nada pues mirad aquí lo tenéis espero que os haya gustado estas previews porque lo vi y como hice el adelanto y además lo ponía que iba a empezar llamándose USS Boys pues nada espero que os haya gustado estas pequeñas previews de este barquito y así ya o bueno podéis hacer una idea de lo que ofrece este crucerito de tier 7 que ahora mismo como digo es es americano pero seguramente en un futuro sea argentino y nada pues lo dicho un saludo a todos hasta el próximo vídeo y como digo siempre suscribiros que gratis adiós señores adiós adiós